...de los políticos, es un ahorro de 18 millones de pesos por año, donde un concejal gana 107, un secretario 100, la autoridad máxima 300.000. ¿Qué hacemos con el jubilado 8.000? ¿Usted se pone a reflexionar? ¿8.000? Una maestra hace tarea maravillosa en la parte de la casa y no gana mucho. Una enfermera que con sus manos está haciendo maravillas, salvando vidas. ¿Y cuánto lleva? Entonces los políticos tienen que entender qué es servir, no servirse. Hay que estar realmente a la altura de las circunstancias, que el esfuerzo lo tienen que hacer todos, como lo hace el ciudadano común, bueno, también los políticos lo tienen que hacer.